¿Podrían recuperarse los salarios calidos estas personas? Sí, definitivamente. Si se da la cuestión de que regresen a su centro de trabajo, obviamente tendrán que pagarse. Hablamos básicamente de una quincena, pero pues aún así es fundamental para la economía. ¿Pero se dio un tiempo determinado? ¿Un mes, un mes que se solucione? No, esperemos ya este viernes. Si hay dos días, tiene que estar ya solucionado. Y van a... ¿Algunas pláticas que han tenido las autoridades? ¿Han platicado para poner algún candado o para que uno pueda ser esta situación? Sí, no, más bien en función de que, bueno, si ya el programa desaparece, bueno, pues que sean reubicadas en cada lado, que hacen otro tipo de pensiones. ¿Cuántas otras personas que no fueron de las que ya estaban bajo este programa? Únicamente son 20 personas, funcionando como caso a la red de 40 de tantas personas, pero las otras personas no son sindicatos, son trabajos eventuales. Y bueno, ahí no tenemos la representación, sin embargo también va a haber un ofrecimiento para los trabajadores. ¿Están en estos trabajos que no son eventuales por el despedido? ¿Pero cuáles son? Sí, alrededor de 20 y de confianza y eventual, no, 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 casi 70.000. ¿Hay más trabajadores sindicalizados bajando para dar un patrón de una esquema de la autentora? No, yo no solo. No solo tienen su nombramiento. Bueno, tienen su nombramiento los trabajos federales y otros regularizados que son trabajadores también sindicalizados alrededor de 1.300 y no hay nadie más hasta este momento. ¡No, yo no solo! ¡No, yo no solo!